Hola a todos y a todas, soy Daniel Robs Villarino, estas son las recetas de Dani, comida de toda la vida. Hoy voy a hacer un potaje de col rizada. Ingredientes, 4 patatas grandes, 1 cabeza de ajos. 1 col entera, unos 300 gramos de carne de ternera de morcillo y 2 trozos de jamón y luego un poquito de pimentón. Lo primero que vamos a hacer es echar la carne en la olla a presión con agua para que rompa a hervir. Lo vamos a espumar. Cuando esté bien espumado echaremos las patatas y la col, la lavaremos y la trocearemos. Y después, antes de cerrar la olla, haremos un refrito de ajo con una cabeza de ajos completa y media cucharada de pimentón. Pero el ajo lo sacaremos de la sartén y no echaremos el aceite, lo sacaremos a un mortero y lo bajaremos con el pimentón. Y eso es lo que le añadiremos a la comida. La costilla esta la salo yo. Sabéis que yo tengo un tutorial de cómo salarla. Tengo aquí dos trozos. Esto se ha llevado unas 3 semanas ya hasta secando la nevera y veis que está perfecta. La he estado desalando 12 horas por la noche. La he dejado desalando, le he cambiado el agua un par de veces y es lo que le vamos a añadir. A la comida no le vamos a echar nada de sal porque con el que lleva la costilla y el jamón es suficiente. Y el trozo de carne. Para adentro. Le vamos a añadir agua. Tampoco hace falta que sea mucho, ¿eh? Como dos litros más o menos para esta cantidad. Porque no vamos a hacer un caldo para hacer una sopa. ¿Vale? Entonces vamos a poner a precalentar. Pues vamos a esperar a que caliente y vamos a espumarlo. Mientras tanto vamos a limpiar la col y la vamos a trocear. Como bien sabéis de todas las recetas, toda esta espumita blanca que va soltando, se la quitamos. Que quede el caldo bien limpio. Que luego a la hora de comer no nos encontremos esos restos desagradables. Todas las carnes sueltan, ¿eh? Venga, pues se la quitamos. Hay que hacerlo dos o tres veces hasta que se quede el caldo limpio. Bien, ya lo tengo esfumado. Y como al esfumarlo se me ha ido un poco de agua, le voy a añadir otra poca. Vale. Venga, pues ahora vamos a echar la col. La hemos picado bastante fina, ¿eh? No os preocupéis de decir que parezca mucha cantidad, porque esto se va a reducir muchísimo. Todo para dentro. Eso os va a llenar la olla, pero luego se va a reducir a nada. Se va a reducir a nada. Venga, pues vamos a esperar a que esto se reduzca un poco. Mientras entra otra vez a cocer en ebullición. Y ya le vamos a hacer el refrito del ajo. Y luego al último le echaremos las patatas. Mientras rompe a ebullir, a cocer la verdura, vamos a cortar el ajo fileteado. Ya tengo una sartén con un poco de aceite de oliva, precalentando. Vamos a sofreír el ajo, teniendo cuidado que no se nos queme. Luego lo apartamos en un mortero, añadimos un poquito de pimentón y hacemos una majada. Y esa majada es la que vamos a añadir a la comida. Es que muchas veces uno no sabe qué hacer de comer. Pero bueno, si tienes cuatro cosas en casa, lo puedes solucionar. Mirad, un trocito de jamón. Tenéis siempre un trocito de jamón en casa o tienes comprado. Cortas un trocito de jamón. Cuatro patatas, una col, un trocito de carne y un trocito de costilla. Haces un refrito y ya tienes una comida solucionada. Muchas veces con cuatro cosas se puede solucionar. En vez de echarle costilla, puedes echarle carne de cerdo. Puedes echarle también, si no tenéis jamón, un chorizo y una morcilla. Puedes variar las carnes que le echéis. Puedes echarle, en vez de también la carne, puedes echarle muslo de pollo. Y ya tenéis también la comida igual. En vez de hacerlo con una corrizada, pues hacélo con una normal o con una berza, con una ancelga. Vamos, esto lo podéis variar como queráis. Venga, pues yo tengo aquí la sartén. Ya sabéis que estos refritos los hago yo a veces para otro tipo de comidas. Venga. El ajo. No le vamos a dar mucho fuego para que no se nos queme. Vale, vamos a ponerlo aquí a un 6. Bueno, pues vamos a esperar a que se haga. Cogemos el mortero. Bueno, pues ya lo tengo aquí a mano. Y nada, el ajo es nada. Esto estará aquí, nada. En un minuto está. Venga, pues esperadme. Bien, el ajo lo tenemos. Ah, está aquí, nada, un minutito. Pues nada, ahora sin echar el aceite lo añadimos al mortero. Ya os digo que esta operación, ya no me habéis visto hacerla, que menos que me seguís en otras recetas. Es un modo también de darle sabor a la comida, pero sin añadirle exceso de grasa. Lo que pasa es que, bueno, hay otro tipo de comidas que sí que admiten que le echemos el aceite también. Echamos el pimentón a sofreír en el aceite y eso va todo para la comida. Venga, pues ahora le echamos aquí la cucharada de pimentón. Una cucharadita. Adentro. Ahora esto lo majamos y esto ya se lo añadimos a la comida. Mirad ahora, ya tengo esto aquí, lo que ha reducido ya. Casi a la mitad. Ya está asomando por aquí arriba el caldo. A esto también, si queréis, le podéis añadir incluso unos garbanzos. Algunas alubias blancas. Lo admite perfectamente. Echáis unos garbanzos de hablando. O si no los tenéis de hablando, podéis improvisar y un bote de garbanzos que tengáis por casa. De esos que ya vienen precocidos y se lo añadís. Y va a quedar estupendo. Y en este caso, como aquí el protagonista principal es la col rizada, lo vamos a dejar tal cual. Venga, pues esperadme. Bueno, ahora ya las patatas. Las vamos a trocear en trozos grandes. Una patata grande en cuatro, suficiente. Para adentro. Cuatro patatas grandes. Cuatro personas, una patata por persona. Recordad, no le he echado nada de sal. Con el jamón y la costilla tiene suficiente. Y ahora ya lo único que nos queda es el pimentón con el ajo, que ya lo tenemos aquí en el mortero picado. Venga, esto arriba del todo, porque estas patatas ya simplemente con el vapor ya se van a hacer. Vamos a cerrar la olla y vamos a esperar a que suba la válvula. Y vamos a bajar el fuego al cinco. Y lo vamos a dejar cuarenta y cinco minutos. Esto es una olla rápida. Cuarenta y cinco minutos. Y luego dejaremos que la válvula baje por sí sola. Ya tengo aquí lo del mortero, la masa. Del ajo picado con el pimentón. Para adentro. Esto le da un sabor riquísimo. Venga, pues lo tenemos. Ya escoge el color y el sabor, pero no la grasa del aceite. Venga. Pues venga, vamos a cerrar. Y lo dicho, vamos a esperar a que la válvula suba. Bajamos el fuego y cuarenta y cinco minutos. Bueno, ya tenemos la comida lista. Cuarenta y cinco minutos. He quitado el fuego y he esperado a que la válvula se baje por sí sola. Bien, pues ya lo tenemos. Se ha quedado toda la carne en fondo y tenemos la comida. Ahora lo que vamos es que lo vamos a separar y vamos a servir. Bien, pues ya hemos servido aquí la verdura. Vamos a echar un poco de caldo. Y ahora la carne. Venga, pues un trocito de costilla. Un trozo de carne. Y un trozo de jamón. Venga, pues lo tenemos. Potaje de col rizada. Que aproveche. A disfrutar.